Volverás en ti, tienes el que en verdad, sabe hacerte feliz Pero se te olvidó, que al marcharte de aquí, yo me dejo al que tú, libre para el espíritu Si hubo alguien, que se encargó de darme en todas las calles Que se moriría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien, que mientras tú vivías tu vida muy amarte Se encargaba de la vida con coraje Y logró conquistarme Si hubiese alguien, una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi ser Tú ya lo sabes ¡Gracias! ¡Gracias!